Muy buenas, pues hoy he decidido hacer un vídeo muy sencillito sobre este ingrediente. Sabéis, son hojas de remolacha. Pues hemos estado haciendo compras y nuestra remolacha ha venido así. Y he decidido, pues voy a aprovechar de las hojas de remolacha para hacer un revuelto sencillito. Entonces voy a añadir el calabacín, voy a añadir también el brócoli, ¿vale? Y puero y zanahoria. Pues son los ingredientes principales y voy a probar algo que viene de muy lejos de mi país. Que son gambitas pequeñas, no sé cómo se llaman en castellano. Le voy a dar un gusto. Pues seguí el vídeo para aprovechar, ¿vale? Pues chicos, como sabéis, a mí no me gusta desperdiciar comida, ¿vale? Entonces lo que he hecho es que voy a acompañar las hojas de remolacha. Pues como he dicho, voy a hacer un revuelto. Pero voy a añadir más cosas. Ajo troceado. Se voy a trocear en pequeñas partes. Pues puerro, brócoli y calabacín. Y me voy a servir de la cúrcuma, de pimentón picante, la canela y aquí de las pequeñas gambas. Bien equipo, vamos al lío. Esto es real fooding, ¿eh? Lo que cocináis, lo que coméis es lo que... Es lo que sabéis. Sabéis lo que estáis cocinando. Sabéis lo que entra en vuestra barriga. Dos cucharaditas de aceite de oliva virgen extra. Y un poco calentito. Pues vamos a ir añadiendo ingredientes paso a paso. Pasito a pasito. Pues la cebolla. Pasito a pasito. Vamos a remover así unos minutos. Digamos dos o tres minutos. Pues con la cebolla. Vamos a remover así unos minutos. Vamos a remover así a... Acerdo por ahí. El secreto es ir circulando. Nuestro en el que la tenemos aquí. Ahora, para añadir las gambas, las gambas pequeñitas. Aquí, entonces, veis, esta gambas entiende a su latina, entiende a su latina. Un pequeñitas así secas, o ahumadas, no se ve como se dice. Ahora, ha hecho esto, nos da un tope, un sabor diferente a su comida, en pequeña cantidad. Ahora, vamos a tirar, está añadido muchísimo, ¿no? Se tiene a cambiar, hasta el mismo. Ahora, vamos a tirar. 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 Vamos a esta altura. Lo voy a hacer hacia abajo un poco de esterno. Lo voy a hacer hacia aquí. Lo voy a empezar a cortar las hojas de remolacha. Lo voy a seguir removiendo sin parar. A ver si no voy a tener que transagar y cambiar de cazuela. A veces los ojos nos ponen rambas. Pues si hay que cambiar de cazuela no pasa nada. Como mis gambas están en remojo. Pues voy a cubrir este jugo. En vez de añadir aceite, añadir este jugo. Al conjunto, a la mezcla. Le sirvo un poco más de fuego. Pues antes de añadir las hojas de remolacha. Ponerlo de remolacha. Para ponerse uno, hay que comer menos de nuevo. Para hacer el daño de la mezcla. Pero ya puedes ver la textura. Que parece algo diferente. De lo común. Una mezcla de colores. Y se va a ablandar un poco como las espinas. Las espinatas. Muy bien. Bueno. Pues tenemos el cacharro aquí lleno. Y yo no quiero ponerlo. El molde lleno de la cazuela. A ver si no. Vamos a seguir aquí. Muy apretado. Pero vamos a seguir. Hasta el final. Pues cuando lo vais a hacer. Veréis que. El color. Está caminando. Porque la remolacha tiene un color nuevo. Y una mujer. Y se va cogiendo. Toda la comida. Se va cogiendo. El color rojo. El color rojo. Pues. No es bonito este. Pues. Voy a añadir. Los otros ingredientes. Tengo mi. Calera aquí. Un patín. Mi pimentón picante. Pues. Pimentón picante. Que no pica nada. Vale. Para alguno pica nada. Pero para mí. Ahora. La cúrcuma. Es que no podéis imaginar. El olor. Buenísimo. Que sale. Pero. Ya estoy pensando. A los sabores. A los sabores. Como está dando. Dentro de mi boca. Como haya terminado todo. Pues como veis. Las hojas de remolacha. Se están a la mano. Pues. Bien. Mejor para mí. Lo que hago es. Que voy a bajar el fuego. Y lo voy a filrir. Lo voy a filrir. Lo voy a filrir. Lo voy a filrir con. Unas hojas de. De papel al mar. Los servimos con el papel al mar. Y dejaremos coser. Un ratito. Un ratito. Para la finalización. Así. Para la finalización. Ya está. Como he bajado el fuego. Pues. Sencillito, no? Al vapor. Así. Venga, va. Cinco minutos. O seis. Lo que se puede ser bien. Siete minutos. Al final. Como veis. Voy decidiendo. Sobre la mancha. Mano planificado. Pues. Nos vemos a la vuelta de la esquina. Pues. Relado. Siete minutos. Muy bien. La ventaja de cocinar el vapor. Es que todo se queda ahí dentro. Y. La comida se cuece más rápido. Que lo sepáis. Que seguís buscando. Habéis visto, no? Ahora. A pasar el test. Quema eh. Para probar. Hay que prestar atención. Bueno. Claro. Es quebrado. Ya está. Wow. Perfecto. Chicos. Ahora. Lo que falta es servir. Y disfrutar. ¿Verdad? Mmm. Cabal. Pues. Si habéis gustado el vídeo. Apretar. Apretar sobre. Apretar sobre. Apretar también. Sobre. Compartir. Compartir. En vuestras redes sociales. Para. Darme un poco de seguidores. Pues. Probar. Y comentar este vídeo luego. Si lo habéis probado. Y que. Habéis. Obtenido al final. Pues. Grabo mis vídeos. Poniendo pausas. Pero nunca voy a cambiar. Lo que ya he grabado. Para dar un poco de toque más original. Nada montado. No. No utilizo. Grabo directamente. Desde mi teléfono. Pum. A la cuenta. Youtube. No utilizo ningún programa. Para editar vídeos. Salvo si tengo caña. De texto. Y tal. Pero intento. Lo máximo posible. Pues. Como habéis visto. Natural. Sobre la marcha. La cocina. De mi. De mi abuela. Pues. Aquí estamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.